Una gala cultural por el 129 aniversario de la muerte del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí Pérez, tuvo lugar recientemente en el cine popular de Malzanillo, presidida por las máximas autoridades políticos gubernamentales del municipio homónimo. La colmenita corazón gigante del costero territorio dio apertura al espectáculo con ribetes distintivos de la bandera cubana y el canto del poema La muralla de Nicolás Guillén. Un poco más tarde, el niño Lincoln Jefferson, estudiante de la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño de Bayamo, interpretó magistralmente temas de corte patriótico y en favor de la paz en Palestina y el Medio Oriente, acompañado del proyecto danzario Arcoiris en Movimiento. En otro momento, la organización de pioneros José Martí en Malzanillo entregó a este niño cantante un reconocimiento especial. La actividad tuvo notables influencias de la filosofía comunista, los más elevados sentimientos de cubanidad, del feminismo del siglo XVIII y de la ideología de género, fundamentalmente en su concepción semiótica. Participaron educandos de primaria y secundaria básica de las escuelas José de la Luz y Caballero, Carlos Manuel de Céspedes, Félix Varela, Paquito Rosales, entre otras. La gala transcurrió en medio de la compleja situación energética y económica que atraviesa el país, de modo que permitió a los niños unas dos horas de esparcimiento. Reynier Olivera y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.